Un primer tiempo flojo, un segundo tiempo más prolijo y un punto que el visitante es importante de la cancha, parece? Si, un primer tiempo a la vista de los demás parece que es flojo porque nosotros salimos con una idea que era tratar de dejar que Brando Auregui tenga la pelota pero en campo de ellos y nosotros sabemos que la cantidad de ellos tratamos de la producción de baloncias es importante a través de eso y bueno, nosotros tratamos de que en este caso Villamayor agarre la pelota pero en su campo pues eso iba a generar de que no iba a estimar que dejábamos recibir la pelota en nuestro campo iba a poder crear situaciones de triangulaciones que iban a generar mucho peligro en campo la verdad que lo pudimos improvisar a partir de ahí, una vez que logramos esa tranquilidad empezamos a crecer, desgraciadamente una pelota que no habrá jugado, hizo una de vino que salió de línea de defensa para tratar de completar lo hizo de muy buena manera y eso nos trató un poco la idea que teníamos pero bueno, mantuvimos la calma mantuvimos la idea sobre todas las cosas a través de algunos cambios logramos un poco más de profundidad pero lo más importante es todo que nosotros tratamos de estar muy sólidos defensivamente para después empezar a perezar y creo que desde el segundo tiempo se dio justo como lo habíamos pensado ¿Las expulsiones descomprimeron un poco el partido? sale el 9, sale Greco, sale Martini y quedan un poco más despacio para ti sí, descomprime, queda un poco más despacio pero también complica complica justamente para nosotros porque al tener más despacio esos son los que tenían más jugadores con mucha más dinámica con mucho más ganancia de pelota en velocidad y eso complicaba al esquema que nosotros teníamos pero bueno, lo pudimos contrarrestar muy bien y sobre todas las cosas pudimos hacer bien el juego nuestro cada vez que acabábamos el gol saliendo con velocidad y eso empezó a generar de que ellos tenían eso sobrado el fondo y empezaba a tener situaciones de vida ¿En la última, en el Pujón Abinaki, ahí fue penal? Son situaciones buenas yo te digo si fue o no fue ¿Qué opinas? ¿Lo que vos crees? Nada, el árbitro considera que no fue y para mí es así Lo que dijo está bien Lo que dijo está bien porque equivocando podemos equivocar todos y salía así si fue penal o no fue penal de mi criterio es ser vigilante más con la manera que yo creo que lo dejó ante el campo de juego si el árbitro dijo que no fue es porque no fue y es una rabia Gracias, un abrazo Chao 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 Chao